¡Que cabón! Cómo nos la liado... ¡Esa nave será mía! Bueno, estoy ofendido. Voy a chorar. Yo me he dicho que era un oracle de cristianos. Ahora, Luke. Tú... Luke von Favre. Ustedes son... ...de Kimurasuka王室. Hay un padre de Favre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, ¿por qué? ¿Por qué? No, este tema es que... ...a la fuerza de Málukot, para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno... ...lo hay un padre de Favre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Estamos muy bien, Luke! ...¡Anise! ¡No se le ha que conozco! ¡¿Puedes mantener la guerra?! ¿¡Oh! ¿No sabéis que no lo sé? ¡Oh, eso también es verdad! ¡El futuro será que nos vamos a liberar! ¡Puedes tener lugar en el ejército de la guerra! ¡Ahora lo que nos vamos a seguir aquí! ¡Ahora lo que debemos hacer, es que se puede ser el hijo de la madre! ¡Suscríbete al gimnasio, por favor! ¡Suscríbete al gimnasio, por favor! ¡No puedes que se te descanse en la guerra! Para lo que quiero decir, no me lo he contestado. Si no puedo colaborar... ¿Esto es un hombre como un hombre. Por eso, por lo tanto... ¿Puedo? No puedo decir que la gente se le guste. ¡Luke! ¡Me he visto con Luke! ¡Suscríbete al canal! Si usted se enamora de mi hija, ¡suscríbete a mi voz! ¿No puedes ver el camino? ¿Y ahora cómo se está en el mundo? ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡No es el Jardín! ¡No es así como un morir de este tipo de morir! ¡Gracias! ¡No hay nada que hacer esto! ¡Ah! ¡Vamos a volver a la casa! ¿No? ¡Luke! ¿Has visto? ¡Oh! ¡Oh...! ¡No hay nada! ¿Hee? ¡No! ¡Pero disculpe! ¡Ah! ¡Dos dos! ¡Han un muerto! ¡Y ahora, no lo tengo que hacer! ¡No lo tengo! ¡Suscríbete! ¡No lo tengo, pero no lo tengo! ¡No 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 lo tengo! Puedo. ¿Te vas a quedar conmigo? Puedo. Podemos, sin embargo, la mano se va a caer. Si. No puedo. ¡Puedo. No puedo. Me pongo a caer. No puedo. No puedo. No puedo. Te voy a dejar este asunto. ¡No puedo. ¡No puedo! ¡No puedo. ¡No puedo! Si, me voy a quitarme a mí por el paso de la boca, que te quedais. Si, que estaré bien. Fue la costa, pero no tiene nada más. ¡Ahora! No hay un error, pero en el lado de los que retirarás, creo que es la una de las mascarillas. Qué delante tiene que ir y negarlo. Espero que me guste la ayuda. ¿Luke? ¿Dónde voy a ir a Tartaros de Tartaros? ¿Dónde está? No se sabe de esto. ¿Dónde está el lugar? Hmm... Hay una sala de ruedas y una sala de ruedas durante el descanso. Hay un jardín también, ¿no? Es fácil, ¿no? Además, hay una sala de ruedas que usan en la plaza y una sala de ruedas que tienen mucha personalidad. Ah, 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 ah. ¡Así! ¿Ves AnotherMap? ¡Es la luz que lo que te orienta a un nuevo juego! ¿Es una luz? Es una luz que te enviando algo en un teléfono. ¡Un rato! ¡S-Ugh! El comercio va a ser un buen ejemplo de la iglesia. Si, pero a ti le pasa nada. Y oye... Es que... Es lo cierto de que spiritira. De esto de que nos queráis cometer un buen juego. Y de aci y hay que encontrar las cosas que nos duermen con sus locas. Pero no creo que se usan los que nos gustan. Es lo posible que nos viene a sentirnos como nuestro libro. No creo que es muy bien. ¡Aquí está! ...no entiendo... ...no entiendo que la gente se convierte en la tierra. ¡Está bien! No entiendo. ¡Aquí está bien! ¡Estos seguros del mundo! ¿Estamos bien? ¡Como ya! ¡Estamos bien! El sexto elemento. No hay nada que se lo desenvolviera. ...la quebrado. ¡Alaras que es! Empecemos. No se ha ido. No, es que es todo lo que sabemos. Entonces, es que la que Quarter debes hacer. Ya no hay nada que debes. De verdad, no hay nada que arretaramos. Es que es el fronso. De verdad, es que no hay nada que morirás como yo. Pues aquí estoy. Jugando un juego antiguo. No me estoy muriendo. No me están cayendo las manos ni nada. Perfectamente puedo jugar a juegos antiguos por muchas cosas que estén saliendo. ¿Debería que se pudiera hacer más cosas que hay aquí? Bueno, no, no. Oh, eso es... Por eso... ...Jade, también los loros. Sí, eso también. ¡Eso es una pala de dos manos! ¡Eso es increíble! ¡Eso es una pala de dos manos! ¡No es tuve! ¡Anis y Mew! ¿Qué es esto? ¿Escuchas? ¿Que es el niño? ¿No es el niño? ¡No! Bueno, pues, pues, ¡es que no! Por lo tanto, ¿no? Vosotros, no sabéis... Por sólo más o menos, ¿me lo sabéis? Ah, ¿sabéis aquí? Pero, es que, hay un poco de falta y hay un poco de falta, pero... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Qué es lo que te parece? ¿Le puedo tomar? Venga. No te cuento. ¡No, no! Hell. No, no. Pero no es lo que te cuento. Vamos a empezar. Deja que te cuento el canal. Sería um... En el intento. Es un juego que se le puso las niñas en Tales of Vespaea. Que salga. Que... Una vez que me metí un par de pasaportes, a ver si no te has acuerdo. Realmente, te vas de ayudar a tener una pasaportura. A ver si vos tenés que verras en el futuro, si no es... Pero nosotros decimos que no ha�도 que la otra. Por supuesto, si me va a realizar un par de pasaportes a los que os acabamos de ayudar... A estas marcas truen Load WoW con venta. Vale, justo ahora. Vale. Vale. ¿Puedo, aun al ojo de todo? Si, ¿puedo hacer un juego de esas cosas que ahi? ¡Pero, lo voy a enseñar y puedes ver que sea un juego de cualquier machen. ¿Quiere un juego? ¿Lo haces? ¿Puedo hacer? ¡Ven, y ahora si me vine a lo darle al juego! Así que nos equivocamos a mi! No me sale algo así, ¡puedo ponerme menudo! ¿O ENTONCES, PEDE! Quinta o cuarenta, quién sabe. Debe el poder de los hombres y ritmos... Firstas, el poder de los hombres y los hombres y los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿U Te Fray de los hombres? Te cerraré un gran sentimiento de WMS... ¿Mos es un gran problecto de los hombres y las 10 personas más que los hombres y las 10 personas más? ¿Use es un gran problecto de los hombres? ¿Me han puesto en un placer? ¿Es un gran problecto de WMS? ¿¡Uriah! ¡Irra! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Acoma! No me gusta. Mi razón es para ser. No deberíamos de llevar a Kimurasca a la mía. Pero yo soy un enemigo de enemigos. No importa si lo que sea un enemigo, No lo dejara en la frontera, ¡No! ¡No! ¡Por eso, tu fuerza es tu fuerza! ¡Ey! ¡Ey! ¡En serio! Ah... Y además... Cuando a la gente le puse cosas. A vosotros, se quiera dejar algo que sea que quede... Esa cosa que has hecho, ¿y por qué? ¡Giu, Giu! Por favor, mande tu fuerza, ¡Arvillado! Quiero que te vayas por tu tierra, feliz. ¿Que os lo sé? Gracias. ¡Vamos! Gracias. Yo tengo trabajo, así que... ¡Suscríbete! ¡Vamos, Bimbo! ¿Ruke? ¡Vamos, Bimbo! ¡Por esta guerra, señor! Vale, ahora que... ¡Vamos, Tobias! ¡No puedo engañarme! ¡No puedo engañarme! ¡Eso es cierto! Pero no puedo engañarme. ¡Debería echar la vida de los besos! ¡No puedo negar mi vida de los besos! ¿Por qué no puedo negarme a esto? ¿Por qué no puedo negarme? No puedo negarme a esto. ¡Debería que es que no está como no! ¿Tenemos que la Virgen de la Granada se nazca, ¿verdad? Fue una nueva tarea, solo se acercó a la parte de la gira de esta parte. ¿Y si es que no lo veo? ¿Qué quieres? Bueno... ¿De acuerdo? ¿Eso es un enemigo? ¿He que lo haces? ¡No se ha añadido! Los enemigos del marco se reúne en un área vertical del final de la parte de la Superia Galicia. El grupo de los grifos se atende a la frente, al 20km, se cierra un gran encuentro. El artículo es de hecho, no está nada que para el equipo se conectará. Si lo haces sobre el equipo se conectará uno a una vez. ¡Es un autor de Comprendedor! ¡Este fue un autor de atacadores! ¿El autor de 죄송ante de tu denominación? ¡Felicuado! ¡Eso es un autor de comandante del gobierno de la capital! ¡Felicuado! ¡Bien de tres personajes! ¿Que esta? ¡Gryffin es un un grupo de artesanos en nuestra vida. ¡Vamos! ¡La época de la Compañera Bruna! ¡Vamos a llegar a ver un barato de algo sencilla! ¡Estamos de hacer un respeto paraه! ¡Se oye, si no lo va a ocultar! ¡Circón! ¡Brench! ¿Liega o el otro lado de laYiGlu? ¡A- 就是! ¡¿Que digo esto?! ¡Eso ha sido un bato sin este porcino! ¡Muy bien, chico! ¡No entiendo que vienen a la izquierda, pues acerciste lo que he visto! ¡Exacto de verdad! ¡Eso es! ¡Es brutal! ¡Es algo así! Esa es la primera vez que se ha convertido en el ejército de Marupto-Teycogun, Jade Cartis. ¿Necromantza, Jade? Esto es esto. Esto es lo que se ha convertido en el camino de la guerra de la guerra. No es así. Oraculio. ¿Largo? 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 Los templarios son los caballeros del oráculo. Hmm... Me gustaría que me acompañe, pero... León me enviaré a... ¡Otto! ¡Este chico! ¡Necromancer, Jade! Si tú eres libre... Si tú eres una persona... ¡Para que tú eres una persona! ¡No puedes hacer nada! 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 ¡Miu! ¡Para la quinta del Fonimo! ¡Mir! 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 ¡Sí! ¡Ahora! ¡Anis! ¡Sí! ¡Lo entiendo que te pierdas! ¡Mir! ¡Mir! ¡Mira en el ruido! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! Si hay un gran error de la luz de la luz de Luke, el Tartaros se puede... Entendido. ¡Luke! Oh... ¡Oh! ¡Luke Skywalker! ¡No! 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 Si, Laroque... ¿Aquí caricos? ¿Largo? Si, fue cómo que Virgen Uy turnaround him with Maja... Ostras... Si, aún oí, que habéis llevado,まだ 있습니다. ¿Sabéis intervenirles no estaban los contatos? Bien, bueno... Aquí algo poco explorando yo, mate. Aquí todavía no sé lo que hacer. No resol PF, claro. Luke... ¿Esta es época de la valenciana create Art Institute but it's un poco la diferencia? No tiene falta de Sandkopsisnissuir para el personaje. ¡Y... Creo que los enemigos están en la guerra. Para que no se deshacen de la guerra. Eso es el enemigo. ¿Pero no se deshacen de la guerra? ¡Huey! ¡No se deshacen de la guerra! No, al final, si no, no se. Solo tengo que ser. No, no me quedo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Olé! ¡No, no! 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 ¡Dónde está el TN45? ¡Dosemos que seque! ¡Taja que nada de esto! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRÍBETE BUENO! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es lo que me ocurre! ¡Vamos! ¡No está la escena de mi patio! Con el mismo lugar, es lo que pasa. ¡Esto es por laacha! ¡Quiero dejar que te quede! ¡No te regalo! ¡Suscríbete! ¡Y si deQUI! ¡Pero caí con tu Mike, ¿es lo que se agrega? ¿UnaFerta? ¡Que ya está! ¿Qué pasa? No se pueden ver más de los que no saben los que no han conocido... ...Pero que no hay personas que han hecho más poder trabajar. ¡Muy bien! ¡No se puede que los que no hagan problemas! ¡¿Qué?! ¡Suscríbete al pepador de Tartaros! Es que, si se puede que los que te han ayudado, te lo esperas. ¡Suscríbete! Lo he entendido. Luke, vamos. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí está! No. ¡Cwhen te abrimiento! Solo en si me diré que te dices... No es eso, en general. No, ¡ vaina! ¡Los 2 y 5! ¡Los 2! ¡Los 3! ¡Los 2! ¡Los 3! ¡Los 2! ¡Los 1! ¡Lo resecamos! ¡Gracias! ¡Esto es lo que se ha pasado! ¡No voy a retirar...? ¡Suscríbete! ¡Lo llevo en esta saga! ¡Ya vas a retirar mucho de la granada! ¡Esto es lo que se ha pasado en el año pasado! ¡ rewarding como no! ¡Para la granada de la granada de todos los juegos! ¡No puedo! ¡Esto es lo que voy a retirar! ¡No puedo enrollar en serio! ¡No puedo decir algo que es lo que quiero hacer! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que vaya bien! ¡Que maldita! ¡Que madre es maldita! ¿Como ha de golpear...? Es maldita. Por lo que has de hacer... ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. De hecho, a la vez que se ha ido a la historia de los necromanceros, me ha molado la voz de este. ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Que no te muestro?! ¡Asia! ¡No me he olvidado de que ningún tipo de autoridad no se ha podido le darme nada! ¡No se lo hagas! ...¡¡Luke!!! ¡Luke! ¡Bien! ¡Te has olvidado de un asucubo! ¡Oh! ¡Una... ¡Chau! ¡Hasta la guerra de Tartaros! ¡Ah, eso es! ¡Ah! ¡¿Ah! ¿Hace la guerra de a UNASU? ¡Ah! Bueno, ahora vamos a salir de aquí y nos ayudaremos a Ion. Ion, como fue que se llevó a ir a un lugar donde se llevó a ir, pero... Si os escuchamos las cosas de los oracles, se vuelve a volver a Tartaros, ¿verdad? Vamos a ir a ir a la casa de ahí y vamos a ir a la casa. ¡Oh! ¡Ey! ¿Eso es lo que hiciste? ¡Ah! 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 No lo sé. Si no lo haré, no lo haré. ¿No? ¿No lo haré? ¿Por qué no lo haré? No, no lo haré. Así es, ¿no? Pero si lo haré así, la guerra se empezó, y muchos de ellos se mueran. Hay que hacer el mal para evitar un mal mayor. Está justificando el fin con los medios. Ahora es que aquí es nuestro guerrero. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. No hay otra cosa que hacer. Solo... Si... Si vivimos normalmente, hay peligrosos a los perros y a los perros. Por lo tanto, hay gente que no tiene fuerza, y hay que irse a los perros. Hay que irse a los perros. Hay que irse a los perros. No tenéis nada de eso. Ni que yo no puede dileme nada. Ni que yo no sabía nada. Es que me sorprendió de qué terapia es que yo hablo en el mundo. Desde que yo vivía los perros, yo he vivido las nubes con amarillas, una vez que los que han dormido. Tuve que serán esta violencia. ¿Y tú? ¿Tienes que no puedo saber de este mundo el mundo? No hay que me gustar, pero yo no tengo que recorrer. ¡Vamos! Seguirte lo que había hecho para mí. ¿Haste de mi niña? Por eso, no te lo he hecho. ¡No te lo he dicho! Es lo mismo. Si no quieres que te lo vayas, no te lo vayas a matar a Tardaros. ¡No te lo vayas a hacer! 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 ¿Dónde están? No, no, no. ¡Vamos! ¡Qué trato! ¡Vamos! ¡DISCALA! ¡Esto es un esfuerzo! ¡¿Qué? ¡DISCALA! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es eso? Lo que piensas es que lo que piensas es una cosa muy buena. No se puede que no se pierda la pierna. No sé si... ¿Es una cosa怖ada? ¡Solid! ¿Que se pierda la pierna o la pierna? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Si te pierdas bien, no hay nada que hacerle nada. Quizás como esto se ha estado hablando de los juegos de la verdad. ¡Aquí! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Y al final me voy a pasar un montón de juegos este año! ¡Vamos a pasar incluso más juegos que en otros años! ¡Curioso! ¡Esto es el momento que he pasado cerca de un nuevo juego de Juegos en el final de los junios! ¡Y por lo tanto, pensé que Fue un juego de juegos nuevo, me parece que Fue un juego de juegos nuevo. ¡Vamos! Lo que se hace es que es el más fácil de manejar... Que hay tiempo que seguir. Tengo que ir a ir a la oracle y hacer una vuelta para que se haga un gran desafío. ¡No se puede! 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 ¡No me digas lo que tengo que hacer! Ya empezamos con los cubos, ¿eh? ¡Con los culos! ¡Style! ¡Faceleto! ¡Style! ¡Pero que no te aparece! ¡Bueno, esto es un núcleo! ¡Pero que no te hace nada! ¡Ya sabéis! 6... ¡Pero que ya no se sienta dentro de solo uno! ¡Incluyente! ¡Sinocles! 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 ¡Aquí! ¿Eso es? Agilidad y ENH. No tengo ni pute de lo que es. A lo mejor es suerte. ¿Eso es? 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 Es. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Estamos! ¡Tienes! ¡Hey! Si, pero de donde Puebla... ¡Door! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que de una mujer fuerte independiente! ¿Que? ¡Es. ¡Hm! ¡No! ¡No, ¿verdad? ¿No es que eres más joven? ¡No! 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 ¡¿Que?! 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 ¡Vamos, ya te quito! ¿Cuántos personas afrontaron Tartaros de Tartaros? No entiendo que se lo entiendo, por lo que no se lo entiendo. ¿Aquí lo que has venido a matar a Rargo, por lo que siquiera lo has venido aquí? Tenemos que ver el resto de tres personas. Los que están atacando a la Region y a la Galicia, y estamos a respetar a los hombres de la Bridge. Ahora, no nos afecta a los 6 de los personajes. Quienes que no se tratan sin tener problemas, y estamos en la contra de la historia. Como la Galicia, como el que se tratan de hacer, este es un personaje diferente, pero... ...no se puede hacer un poco más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Isa, suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A mi orden de adoración? ¿No es de Tim? ¿Mi orden de adoración? ¿Lo es? Bueno, yo fui mal. ¿No me dejaste? Pero no quiero que los pilotes, pero no fueron. Perdona. Perdona, perdona. No puedo ayudarles a estos muñecos. Por favor. Ser bien. No puedo perder muchas manos en la esquina de los지만. A pesar de que la gente estaba en la esquina de los grandes vistas, tendría que haber perfecto. ¿Que te gusta? ¿Se ve como un juego de play 1? ¿Que te gusta? ¡¡¡¡Fuera, Juzgue! ¡¡¡¡Adrietta! ¡¡¡¡¡Tarutaro! ¡¡¡¡Fuera, Juzgue! ¡¡¡¡Fuera, Juzgue! ¡¡¡Fuera, Juzgue! ¡Pero pero, si te hagas el juego de la guerra, yo lo tengo que hacer! ¡Esto es tuyo! Entonces... ¡Gai-Sama Kareini! ¡Arietta! Ahora, levanta las armas de Tartaros y... ¡Pedófilo de mierda! ¡Suelta a esa niña! Bien, la siguiente es tu. ¡Eon! ¡Suscríbete a ti! ¡¿No se puede creer que es una cinta o esta sola vez! ¡Lo siento de que las encargadas no se van a tocar por aquí! ¡Aaah! ¡Pero mal! ¡Espíjate eso! ¡Te gustó el tiempo para que puedas! ¡Ah! ¡Molté! ¡Pero mojase! ¡Yapa que todo el trato perdí! ¡Ah! ¡Adónde lo he despeado! ¡He lo arrojado! ¡He leído! ¡Oh, bueno pares! ¡He trato de recorrer! ¡Suscríbete a este sitio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un enemigo diferente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guy! ¡Es Lloyd! ¡Es Lloyd! ¡La pelota de Lloyd! ¡Cómo haces Lloyd! ¡La gran aventura de Iru... ¡Que por todo el mundo te dejo! Ah, es como algo muy difícil, ¿no, Luke? ¡Ah, que por eso! ¡No hay una gran vida de los niños! ¡Ah, ah, ah! ¡No hay una gran vida de los niños! ¡Ah, ah! ¡No es nada que te doy nada! ¡Ah, ah, bien! ¡El problema se ha resucitado! ¡No te puedo volver a Baccaru! Hummm... Creo que es bien... Y tuás que lo que queda en la mente. Uh... Yon, ¿se es el Tartu? ¿Suscríbete de Fujillo? No lo siento. Yo también esté hemos terminado ya. Quedamos desgaste una vez. Gracias por ver el video. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es lo que se llama? ¡Yo no lo he visto! ¿Que? ¡Huff! ¡Gai es una mujer que es gay! Y no lo que venga... Lo he hecho de que no haya sido cualquier cosa. Y esto es... No hay que verse... ¿De acuerdo? ¿Por qué no pensaste voces a una mujer? Lo entiendo en que no casara una mujer. Partido en el que dice, ¿está bien? No lo he escuchado. No he escuchado. Ese es humano. Es un personaje que le da miedo a las mujeres. ¿Dónde has ido a buscar a Rook? Ah, lo que he visto a los hombres entre el mar y el mar. ¡Suscríbete al canal! El gran Taka es... ...Anazl, el amor... ¡Te he buscado un profesor de Perú! ¿Se ha buscado un profesor de Perú? ¿Se ha buscado un profesor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luke, descuadra! ¡No te vas a matar! ¡Vamos! Tienes de nuevo, en el fondo de los escenarios. Muy ibérico, muy español, ¿eh? Muy despeñaperro. Bueno, hacia el norte está el pueblo, ¿no? El pueblo para el libro de viaje. ¡Luke! ¡Suscríbete! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Adolad, Julio! Me acuerdo... ¡Va,北! ¿Dónde me da el mapa? ¡¿Dónde me da el mapa?! ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Entendido que es un pueblo, ¿es lo que eres un pueblo, no? ¡Para que puedes decirlo! ¿Qué? ¿Qué te pareces? Como son opciones, seré las... ...Las personas que se detrebaron... ...es que a mi concerneda... ¡Ellipitado! ¿Qué te pasa? ¿De acuerdo? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Lliz, es todo! A ver, ¿no? ¡Oh! ¡Pues eso! ¡No lo sé! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Lo siento! ¡Vuelvo a la parte extensión! ¡No lo sabía! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Ezle! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! Si no, no se puede hacer nada de la ley del salvaje oeste. ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? 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 Tranquilo ¿Qué pasa? ¡El Ministerio de la Paz! ¿Dios, señorita? ¿Estás cerca de esta mañana? ¡Ah! Es un maldito, pero si no es tan malo, las mujeres están preocupados. ¡Myo, también me lo harán! ¡¿¡Ah! ¡¿Qué le ha dicho esto?! ¡Myo, voy a escribir con un pono de pono! ¡Vale, escribirlo! Eh... 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 Hoy... Hoy... ...hace 38 veces que me dijeron que el amo bimbo me dio una cojeja 50 veces. ¡No es así! ¡Esto no es así! ¡Oh! ¡Hace 39 veces! ¡Eso es la verdad! Luke... ...Ahora se va a pasar. ...¡No! ¿Hue? Me, Gai y Tia, ...Eres un lado de Ion y... ...¿Hue? ...Eres un puto estorbeo. No, 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 no. Y lo que pasa es que... ¿Tienes que hacer un golpe de cara? ¿Tienes que hacer algo de la persona? ¿Como es que no te crees que te decís que me gusta? ¡Tienes que hacerle la responsabilidad! ¡No te has desprezado! ¡Vale a ti! ¡Esto es lo que te ha pasado! ¡No es lo que te quieres hacer! ¡Me he estado desesperado! ¡No te has sorprendido a todos! ¿Y? ¿Eso? ¿No creo que lo hay? ¡Ruque! No comienzo, Ruque. ¿Eso perdoe? ¿Que caso que este problema tiene que ser difícil? ¡Has dado que no tengo falta! ¡No! ¡¿Estas bien! ¡¿Estas bien?! ¡Si no lo sigas, vamos a ir! ¡Esto es terminada! ¡¿Estas bien?! ¡No! ¡Anis! ¡Esa es un gran trabajo! ¡Aquí está todo bien! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es Anis! ¡Sí! ¡Es Anis! ¡Es una niña! Me parece que es algo increíble, ¿verdad? Esa hija de Anis. ¡Ja, ja, ja! Es una persona muy bonita, ¿verdad? Es muy fácil. ¿Es así? No se ve como fácil, pero... Es una persona que no se ve en cuenta, ¿verdad? Es una cosa que me gusta. Es muy triste, Luke. Bueno, ¿verdad? ¿Vamos a hacer una hija de Anis? ¿Vamos? Sí, sí. ¿Dónde está Anis? ¿Dónde está Anis? ¿De dónde está Anis? ¡La muerte! ¿Qué tal? P-Esto es un idioma de cara de sol, ¿verdad? ¿Pero vistes de una maquina de sol, otra fuerza? ¿Tienes que ir? ¡Suscríbete al canal! ¡¿Viste la caja o no te escuchabas?! ¡¿V 일본?! ¡Suscríbete al canal! ¡¿De qué no te cuento eso?! ¡¿Viste que nadie te cuerviste?! ¡¿Esto no lo hacía?! ¡¿Dónde está? ¡¿De dónde hacías que salga eso?! ¡Pero tresverde una persona se le apoyara?! ¡¿Pues el que estás...? ¡¿De qué crees que me intentó de ver eso?! ¡Suscríbete al canal! No tengo ninguna tranquilidad. Seguí... Y no lo hago de las cosas... He peleado por la gente. ¿Este hace algo así, Guillermo? Eh, ¿puedes saber? ¡Aquí va! Yo soy un hethero... ¡Suscríbete! Adiós. Tal vez te... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuérdame! Que yo no soy como vos. ¡Por favor! ¡Gracias por ver el video!